¡Buenos días! ¡Qué suerte que en su primer día les tocó concurso de sandwich home en el área común! ¿De qué? De sandwich home O sea, la lana ahorita está en las redes sociales ¿Qué hacen mañana? Les tengo una fiesta que les va a volar la cabeza Please, vamos, lo amo La próxima semana a mí me toca la tanda, ¿eh? ¡Claro que no! ¡Me toca a mí! ¿A ti ya te tocó? Buenos días ¿Qué cagas en mi rey inútil? No sabe nada y quiere venirnos a decir qué hacer Ay, sí, ¿no? ¿Para qué traes esa cosa? Está enorme Pues, ¿qué hago? ¿Me la arranco o qué? No sé 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 Gracias.